Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes esta mañana de... ¿Qué estamos hoy? ¿Jueves? Todo es felicidad y es que el equipo de Tigres logra una remontada histórica porque iban perdiendo uno por cero y solamente faltando unos minutos al minuto noventa y uno y al minuto noventa y dos logra la remontada excepcional para darle toda la alegría a la afición que así recibieron al equipo. ¿Cómo no se va a motivar Tigres con este recibimiento? Con mantas, con banderas, con cánticos, con batucada y con una cantidad de bengalas impresionantes que yo salí quemado con la camiseta agujerada de tantas chispas que saltaron. La verdad es que esto, dígame si no, motiva a los jugadores de Tigres. Hasta el autobús se dio tiempo de ir despacito, suavecito, hasta llegar al vestidor donde el equipo de Tigres estaba ya listo para dar esta gran obra y poner un pie en la final del fútbol mexicano. Súbele un poquito, vamos a escuchar el recibimiento de los libres y locos y de la afición incomparable al equipo felino. ¡No! 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 ¡No Oiga y es que a mí me tocó estar ahí desde las 4 de la tarde para hacer cobertura para ciber TV y demás estuvimos subiendo imágenes videos, hicimos transmisión en vivo por si usted nos sigue en nuestras redes sociales pues qué está esperando porque allí va a tener toda la cobertura de lo que pasa en esta liguilla con tigres rayados pues lamentablemente quedó eliminado en cuartos de final, pero ahí estuvimos desde las 4 de la tarde, por eso ya no sabía ni qué día era hoy, porque la verdad fue una odisea cuando el Liguilla sabemos que no vamos a descansar y que vamos a andar con toda la pila y con toda la energía, y los libres y locos estuvieron ahí desde como 3, 4 horas antes, colgando las mantas organizando todo este recibimiento, y de ahí el partido, ¿qué fue lo que sucedió en el encuentro? Pues ganaba León 1-0, pero en los últimos minutos ajustó Miguel Herrera, hizo unas modificaciones en su cuadro, y de esta manera, bien Dueñas, que había entrado de cambio pelea la pelota para evitar que salga recentro de Quiñones, y así Florian Tubá, que había entrado de cambio Tobán, logra el empate y la locura en el estadio universitario, después, ya cuando todos decimos, bueno, pues el empate es bueno no, 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 ¿cuál empate? dice Cocolizo, la manda a guardar, 2-1 gana el equipo de Tigres a León, y ahora solamente con que no pierda, el próximo sábado Tigres estaría en una nueva final, al final habló Miguel Herrera, el técnico de Tigres, el estratega que tiene a los felinos a un paso de la final, escuchemos cuáles fueron sus palabras Tuvo cambio, el partido, lo ganó el equipo que lo buscó ganar en el primer tiempo no cayeron los goles en el segundo, obvio, arriesgamos estamos de local y porque se encontraron con una pelota para hacer su gol y tenemos que arriesgar para, por lo menos llevarnos un resultado que no se viera tan a favor de ellos metimos gente que pues entró a hacer lo que tiene que hacer como lo hemos dicho, no tengo un once no doce jugadores, tengo veinticinco veintiséis jugadores que están todos dispuestos a entrar y a partirse el alma, entonces creo que gana el equipo que buscó el triunfo, las estadísticas son muy claras, muy obvias y bueno pues los que entraron de cambio entraron muy bien y hicieron su papel su trabajo, creo que hoy me voy tranquilo con la entrega y la determinación de este equipo ¿no? pero todavía no pasa nada el primer tiempo vamos ganando hay que cerrar el segundo tiempo ya pues él reconoce que fue superado en los últimos minutos y que ahora pues buscarán en casa lo que no pudieron hacer en el volcán, ganar el partido para instalarse en una nueva fin Hicimos un esfuerzo muy grande para sostener el partido creo que nos costó muchísimo defendernos con la pelota nos basamos más en defendernos compactos y tratar de buscar el contragolpe que fue de la manera que generamos las situaciones de gol que tuvimos en el primer tiempo y en el segundo tiempo y creo que el esfuerzo grande que hicimos para sostener el partido en las últimas jugadas este nos costó tener, conservar la agresividad y creo que hicimos Y mientras estos técnicos gozan de sus equipos en las liguilla, en la semifinal, bueno pues hay técnicos que están felices también pero porque ya encontraron trabajo de nueva cuenta, uno de ellos es Nacho Ambrís que después de un paso pues no muy bueno en el fútbol europeo, su experiencia europea ya como entrenador porque hay que recordar que fue auxiliar del Vasco Aguirre en España y demás bueno pues ahora Nacho Ambrís regresa al fútbol mexicano de la liga MX para dirigir al Toluca así lo presentó el deportivo Toluca Fútbol Club que pues con este video pues ya informaron de manera oficial que Ignacio Nacho Ambrís será su nuevo estratega tras haberse ido del puesto Hernán Cristante ahora llega un técnico que pues era asediado por muchos pero fue el Toluca quien se quedó con los servicios de Nacho Ambrís y quien también ya tiene nuevo entrenador y también lo está presumiendo es Santos Laguna a veces parece que las directivas se le cierra el mundo y no saben ya ni a quién ir y pues Nacho Ambrís regresó lo repatriaron al fútbol mexicano y ahora el caso de Caixinha que también es repatriado por Santos Laguna que llega para tener su segunda etapa con los laguneros ya que estuvo anteriormente del 2013 al 2015 donde llevó a Santos a un título de Copa MX un título de liga y un campeón de campeones cosechó buenas cosas y por eso recibe una nueva oportunidad con la escuadra lagunera y bueno pues en el fútbol internacional los mexicanos que empiezan a resurgir y el caso de Lainez que pues marca un gol en el partido del Real Betis partido de Copa MX una goleada colabora con una anotación y es que pues regresó a la titularidad Diego Lainez y respondió con gol tras casi dos años sin poder romper las redes enemigas en el Betis pues ahora ya tuvo esta oportunidad de jugar jugar como titular y marcar uno de los cuatro goles con el que el conjunto del Betis derrotó al Alicante cuatro goles por uno en partido de la Copa del Rey así las cosas con Lainez y bueno vamos a ponernos serios porque también hay información lamentable y es que pues el día de ayer surgió esta noticia confirmada por el propio ex boxeador hablamos de Erick el Terrible Morales quien en sus redes sociales lamentó el fallecimiento de su hijo 23 años de edad y pues se ve que le obviamente le dolió muchísimo y todo su tristeza la descargó en sus redes sociales en su cuenta de Twitter donde publicó algunas imágenes de cuando su hijo era un bebé después de con con su familia y pues las condolencias de todo el mundo boxístico no se hicieron esperar en esta plataforma en las redes sociales y es que pues es una lamentable pérdida e irreparable la verdad es que pues para un padre o para una madre perder un hijo es algo que pues es un dolor terrible y ahora pues lo toca sufrirlo a Erick el Terrible Morales las causas se desconocen la información ha sido escueta ha sido muy muy privada solamente lo que ha dicho el ex pugilista es lo que conocemos hasta el momento pero estaremos muy al pendiente de todo esto para saber las causas de la muerte y poder que la misma afición al boxeo y los mismos ex compañeros y compañeros del Terrible pues puedan estar de cerca con él en este momento tan doloroso es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente jueves dueño mi